Ya son digitales, sí. ¿Y ahorita hay un lado para el lado de usted? Sí, es muy complicado. ¿Ya se grabando? Hola amigos de Pulso, soy Jorge Enrique Abello. Desde chiquito sí, yo considero que tengo buen sentido del humor. Sin embargo, por mucho tiempo, por personajes muy serios que me ha tocado hacer, pues no, esa faceta como que la gente la olvida un poquito, ¿no? Pero sí. De niño, de joven, de adolescente, de adulto, de todo, siempre he sido muy bromista. Yo soy muy curioso de las emociones humanas, pero curiosísimo. El mejor plan para mí es que me hayan metido entre un carro y no pasa gente. Como perro se me va por la ventana. Me fascina. Es algo que me causa una cosa enorme por dentro. Y siempre me gusta ver cómo reacciona la gente ante las cosas que yo digo. Pero el humor te permite reacciones muy rápido de las personas. Si se indignan, si se molestan, si les gusta, si seduces, si tocas una fibra, si... Ahí, por ahí pasa el humor. Mi porero novia tiene, digamos, unos nervios como de un pincher. Un sistema nervioso como de un pincher de esos en toy. Y pues yo me la paso todo el día asustándola. Entonces vivo escondido. Me quedo callado adentro, pasito a la casa. Y siempre, siempre salta. Entonces ese es el mejor público, porque además siempre salta y se ríe. Es el mejor público que tengo para probar emociones. Entonces la pobre... Tiene que colgar al techo, básicamente. A mí me hace reír el repentismo, la espontaneidad, la velocidad de la gente. Me encanta el humor de la costa, me encanta el humor del Valle del Cauca. Me encanta ese humor que es veloz, que juega con el retruécano, que juega con las palabras. Me encanta... Debo decir lo que me da vergüenza, pero... Los gags, cuando uno se resbala, se cae, se golpea... Ah no, pero toda mi vida. Estás hablando de mi vida. Mira, la vida de un actor se fundamenta en el ridículo. Podría parecer muy serio, me hará visto muy serios personajes, pero mi vida sí ha sido ridículo siempre. Mi hija te contestaría que todo el tiempo. Mi hija ya es adolescente, entonces todo le parece ridículo todo lo que hago. Si esa pregunta me la hacen en diferentes momentos de la vida, yo te voy a responder diferentes cosas. En este momento de la vida, ¿cómo estás siempre con la sonrisa todo el día? Hombre, soltando. La vida te trata de desoltar. Tú vas caminando por la vida y todo lo que conoces va desapareciendo. Todo. Las personas que conoces, la familia, la moral, los amigos del colegio. Todo va cambiando y transformándose. Si tú te quedas aferrado a lo que desapareció, no vas a poder sonreír. Porque siempre vas a estar nostálgico, haciendo fricción contra eso, haciendo resistencia para que no pase, pero pasa. Vas a estar con rabia, vas a estar triste. La única manera es saber que lo que se fue, se fue. Y que solo tienes esto. Y que tienes que hacerlo bien. Y entonces sonríes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!